El director del Centro de Derechos de Víctimas de la Valencia Minerva Bello, José Filiberto Velázquez Florencio, denunció hostigamiento y criminalización del gobierno del estado de Guerrero debido a su activismo. De acuerdo con el también sacerdote, las autoridades pretenden inculparlo por el accidente de la Autopista del Sol que se registró el pasado 27 de junio, cuando participó en el cierre de dicha vialidad junto a pobladores de San Jerónimo Palancla, municipio de Chilapa de Álvarez, para exigir la presentación con vida de José Abundío Bolaños Calvario. Lo anterior lo informó José Filiberto Velázquez, quien detalló que tras el bloqueo se logró una mesa de diálogo en la que las autoridades se comprometieron a atender y dar seguimiento a la situación de la violencia sistemática que viven los pobladores de San Jerónimo Palancla. Sin embargo, Jesús Ariustegui García, jefe de la oficina de la gobernadora Evelyn Salgado, se comunicó con el obispo de la diócesis Chilpancingo Chilapa, José de Jesús González Hernández, para decirle que José Filiberto Velázquez estaba responsabilizado de un accidente y que tenía que ir a la cárcel. De hecho, se señaló que policías ministeriales de la Fiscalía General de la República visitaron las instalaciones del albergue de la diócesis de Chilpancingo el miércoles para entrevistar al personal, sin una orden judicial, preguntando por sus datos personales, lo cual no ha ocurrido con otros activistas que también bloquearon la autopista el día del accidente. Por lo pronto, llamó a las autoridades a que cese el hostillamiento y la criminalización en su contra, que se garantice su libre ejercicio de la defensa de derechos humanos, alto la criminalización del glérigo y acciones contundentes para impartir justicia en San Jerónimo Palancla por los graves actos de violencia que sufren sus pobladores. Informo para C Noticias, Carlos López.